El 27 de junio es el Día Nacional del Servidor Público, pero no podíamos perder la oportunidad en este Compartic para felicitar a nuestros colaboradores que día a día dan lo mejor de sí para tener un mejor ministerio que sirva a los colombianos. El compromiso de ustedes con nuestros valores como la honestidad, el respeto, la dirigencia, la justicia y la responsabilidad nos dan credibilidad ante millones de colombianos que necesitan de nosotros. Nos esperan retos grandes que lograremos solventar si trabajamos unidos y con la convicción de servir a los demás. Gracias por tu labor. Gracias por ser un servidor público de verdad, verdad.